No, pues yo de todo corazón somos una familia que está muy triste por la ausencia de mi hija. Les pido que si la ven, nos lo hagan saber. Y sobre todo, hija, si estás escuchándonos, te necesitamos y te queremos de vuelta, hija. Son las palabras de Carlos, un padre de familia que se encuentra desesperado tras la desaparición de su hija, Carla Estefanía Trejo Rosas, de 29 años de edad. Fue el 2 de enero de este año cuando la joven salió de su domicilio rumbo a su trabajo en Cuautlancingo. Aproximadamente a las 8.45 de la mañana que sale de aquí de su domicilio, el rumbo era hacia su consultorio donde ella daba consultas particulares. Y a partir de ese momento, ya una vez viendo videos de aquí del fraccionamiento, detectamos que desvía su trayecto y ella aborda una micro y a partir de ese momento no tenemos más conocimiento actualmente de ella. A decir de sus padres, la relación con la joven es muy buena, de ahí que no entiendan su desaparición. Aunque las investigaciones siguen su rumbo a cargo de la Fiscalía de Puebla, la angustia y desesperación son sentimientos que diariamente reinan en el hogar. Si usted sabe algo de Carla, puede comunicarse a los números que ve en pantalla. Ayudemos a que la joven regrese con su familia. Con imágenes de José Sánchez, Oscar Lozano. Fuerza Informativa Azteca.